Continuamos con más información, el día de hoy se da un adelanto, cómo van las investigaciones del desastre aéreo que se registró hace unos días en Egipto. La causa de la caída de este avión de pasajeros ruso en Egipto parece haber sido una explosión, pero no está claro si fue un problema de combustible, una falla en el motor o una bomba. Esto es lo que dice una fuente egipcia cercana a las investigaciones de las cajas negras. De acuerdo a investigaciones de inteligencia de los Estados Unidos, existe la sospecha de que el artefacto explosivo haya sido colocado por militantes del Estado Islámico antes del despegue. Por ello, mientras continúan las investigaciones, hoy miércoles el gobierno británico anunció que han retrasado los vuelos procedentes de aquel país ante la sospecha de que la aeronave haya sido derribada.